Bitcoin Lightning Network. ¿Qué es? ¿Qué aporta al Bitcoin? ¿Cómo puedes ganar dinero con ellos? Pese a lo maravillosa que puede parecer la infraestructura de red BTC, esta tiene un problema de diseño, la escalabilidad de sus transacciones, algo que es paradójico, porque a medida que la red se hace más grande y atrae más transacciones, el problema aumenta. Además, no es solo un problema de Bitcoin debido a que sucede igual con otras criptomonedas. El asunto es que si las criptomonedas quieren sustituir a los medios de pago actuales, tienen que competir con ellos y vencerlos en la eficacia y facilidad con la que permiten las transacciones. Por eso, en el año 2018, luego de estudiar múltiples opciones, se desarrolló la Lightning Network. Una forma sencilla de definir a la Lightning Network o LN es verla como un bypass que saca transacciones de la red BTC, por lo que se acelera la velocidad en ella, pero sin perder la seguridad y el anonimato que buscas en las criptomonedas. Después, esas operaciones hechas fuera de la red son validadas y el sistema descentralizado se mantiene. Hasta este momento, la BTC Lightning Network copa el estándar de tal forma que El Salvador planea introducir una billetera digital usando el protocolo de la LN junto a su adopción del Bitcoin como moneda de curso legal. Pero, ¿qué es la BTC-LN? ¿Podemos sacarle algún provecho? Ya te lo vamos a explicar todo con detalles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Hace mucho tiempo, la forma más eficaz de comunicarte con alguien era enviar un telegrama. El proceso era engorroso, ya que el mensaje debía ser transmitido de estación en estación hasta su destino. El estado actual de las transacciones en la red BTC se parece un poco a eso. La Lightning Network es como si se diera un salto hasta la invención del teléfono. Con ella marcas unos pocos botones y la persona está ahí para entablar la conversación. Obviamente, la explicación sobre qué es y cómo funciona la Lightning Network es un poco más compleja y exponerla requiere que le demos un vistazo más profundo al problema que viene a solucionar la LN. Por eso, empecemos a definir qué es la escalabilidad. Esta es la capacidad de transacciones que la red BTC o cualquier otra red asociada a una criptomoneda puede procesar en un segundo. El problema de la escalabilidad fue identificado desde el mismo lanzamiento del Bitcoin. De hecho, el primer comentario público, luego de que Santoshi Nakamoto hiciera la propuesta en 2008, lo hizo James Addonald y en él decía que en la forma en la que entiendo tu propuesta no parece capaz de escalar al tamaño necesario. Ahora mismo, 13 años después, la escalabilidad del Bitcoin es limitada, lo que incide en las comisiones que se pagan por las transacciones, haciéndolas más costosas. En parte con transacciones limitadas y además comisiones altas, el Bitcoin no es una forma de pago eficaz, aunque los entusiastas de las criptomonedas dirían que solo es un problema que afecta marginalmente esta tecnología, pero no es así. Y la verdad es que las criptomonedas se han expandido de tal forma que los gobiernos han empezado a emitir monedas digitales, pero también han comenzado a explorar el punto de crear sus propias criptomonedas. Por todo esto, la economía digital alrededor de ella solo se hará más grande, por lo que hay que hallar una solución para el problema de la escalabilidad. De momento, la solución más apropiada es la BTC Lighting Network, pero entender de qué va el asunto exige que sobrevolemos primero un par de cosas. ¿Qué es BTC Lighting Network? La definición más citada nos dice que la Lighting Network es una red person-to-person, de segunda capa, que permite hacer micropagos, en este caso, dentro de la red BTC o de otras criptomonedas. El que sea de segunda capa significa que las transacciones se hacen fuera de la red BTC, aunque luego son validadas por los nodos de la cadena de bloques. Quienes la propusieron inicialmente fueron Joseph Poon y Tadeusz Dirje, aunque actualmente su desarrollo corre a cargo de tres compañías, Blockstream, Async y Lighting Labs. Luego vendría el espaldarazo de Jack Dorsey, el CEO de Twitter y la red de pagos Square. La principal función de la LN es mejorar la escalabilidad en la red BTC al añadir la capacidad de procesar hasta un millón de transacciones por segundo. Además, la mayoría de estas transacciones, por no decir todas, son micropagos, precisamente las que pagan menos comisión. Con el apoyo de la Lighting Network, no quedan al margen de la plataforma y mejoran el perfil del Bitcoin como medio de pago. ¿Qué problema tiene el Bitcoin de escalabilidad de transacciones? Como te decíamos al inicio, la red BTC y también la de otras criptomonedas tienen problemas con la cantidad de transacciones que pueden procesar en un segundo. Antes de lanzar la Lighting Network, sus desarrolladores, Poon y Dirje, lo resumían así. Como plataforma de pago, la cadena de bloques, por sí sola, no puede cubrir el comercio mundial en el futuro cercano. Ellos repiten la misma queja de los comienzos del Bitcoin, la diferencia es que tenían una propuesta para superar la falla de diseño original, una que terminó imponiéndose al menos por ahora, la Lighting Network. La poca capacidad de escalabilidad genera un problema adicional, porque esta limitación hace que se priorice el procesamiento de las transacciones que pagan comisiones más altas, por lo que las transacciones que pagan menos comisiones simplemente quedan fuera de la cadena de bloques. Esto es lo que hace que no sea viable pagar un sándwich o tu suscripción a Netflix con bitcoins, porque la comisión, incluso, puede ser mayor que el pago por el producto o servicio cuando es tan pequeño. Esta es una de las razones por las que las criptomonedas no son todavía medios de pago tan eficaces como el dinero fiat o su versión digital. Según el portal Professional Review, actualmente la capacidad de transacciones por segundo que puede procesar BTC es de entre 5 y 8. Te imaginas apenas 8 por segundo, todo un tráfico mundial pasando por ese microscópico cuello de botella. La de Ethereum es ligeramente mejor, pues llega a soportar entre 12 y 20 transacciones por segundo. Incluso Bitcoin Cash tiene mejor escalabilidad, 61 transacciones por segundo. Para entender lo limitado de estas capacidades, basta compararlas con la de Visa, que es de hasta 56.000 transacciones por segundo, aunque el promedio real sea de solo 2.000, y para una red de pagos globalmente aceptada, aún luce limitada. Y más de una vez la red de Ethereum se ha saturado, una falla de la que no está exenta BTC. Aquí es donde necesitamos a la Lightning Network para que salve el día. ¿Por qué se necesita Lightning Network? Sencillo, para convertir al Bitcoin en un medio de pago eficaz, algo que todavía no llega a ser. Y como te hemos repetido a lo largo del video, esto se consigue cumpliendo dos objetivos, aumentando la escalabilidad y pagando menos comisiones por transacciones. La verdad es que un objetivo depende del otro, puesto que al aumentar la escalabilidad caen las comisiones. Vamos a hablar de cómo y por qué. Cada bloque de la cadena se genera en 10 minutos y contiene un número limitado de transacciones. Esto convierte al espacio de un bloque en un recurso en extremo limitado. Por eso, como en una subasta debemos pujar para que nuestra transacción sea validada primero que las del resto de los usuarios. Esa puja es la comisión, o fee en inglés. Ahora bien, ¿qué tal si no tuviésemos que registrar cada transacción en la cadena de bloques? De lograrlo, entonces el espacio de un bloque no sería tan escaso y no tendríamos que pagar tanto por validar nuestras transacciones de primeros. Esa es la solución, comprar y vender nuestras criptos con solo un par de transacciones. Ahora veamos cómo se hace eso. ¿Cómo funciona Lightning Network? Su característica principal es que es independiente de la cadena de bloques de Bitcoin, porque tiene sus propios nodos y su propio software. Obviamente, necesita comunicación con aquella, pero es una red aparte, como una red redundante. Otro rasgo de la LN es que está diseñada para gestionar micropagos. Esto significa pagos desde un insignificante Satoshi, que equivale a la millonésima parte de un Bitcoin, hasta 0.16 Bitcoins, no más. Estos abonos se realizan a través de canales de pago que operan los mismos usuarios de la red, ya más adelante veremos en qué consisten. Los pagos de grandes cantidades se mantienen en blockchain porque la premisa básica de la BTC Lightning Network es que las transacciones más pequeñas se ejecutan fuera de la red BTC para descongestionarla. Pero además, la Lightning Network hace algo adicional y mucho más útil, reduce las comisiones a solo dos, una para abrir el canal de pago y otra para cerrarlo. Todas las transacciones que se realicen mientras está abierto el canal de pago no pagan comisión, no importa si son solo 10 o un millón. Al cerrar el canal, los saldos finales se registran en la cadena de bloques sin necesidad de hacerlo, con cada transacción. Esto hace que el espacio en cada bloque se use de forma más eficiente, porque no es lo mismo incluir para su validación un millón de transacciones que solo dos que recogen toda esa actividad. Por último, la inclusión final de los saldos hace que todos los integrantes de la red sepan los cambios. Pero si necesitas una explicación adicional para entenderlo mejor, usemos un poco de física cuántica. La Lightning Network es como el universo que contiene agujeros de gusano, que serían los canales de pago y que permiten hacer cosas extraordinarias, no pagar fees por comprar y vender bitcoins. Solo tienes que ver la película Interestelar de Christopher Nolan para entenderlo. Para dar más luz, ahora vamos a prestar atención a los canales de pago, el núcleo de la Bitcoin Lightning Network. ¿Qué son los canales de pago? Conocidos en inglés como Payment Channels, los canales de pago son transacciones multifirmas en las que, al menos, una de las partes envía fondos. Como tal vez sabes, en los canales de pago cada persona tiene una clave privada, y las transacciones se realizan solo si las dos claves se firman. Esta es una forma de validación de las operaciones en las billeteras digitales. Adicionalmente, los pagos entre las partes se realizan de forma instantánea, con apenas milisegundos de retraso, algo vital para mantener la velocidad. Esto es así porque los canales se abren por un periodo determinado, casi siempre de 10 minutos, que es el tiempo en el que se mina un bloque de la cadena. Durante ese tiempo, las partes pueden hacer transacciones con los fondos almacenados en el canal. Con estos criptoactivos, las partes lo que hacen es redistribuir el balance mientras el canal está abierto. Digamos que ambos depositamos 10 bitcoins y yo quiero venderte 3, entonces ambos firmamos con nuestras claves un balance que refleje eso, 7 míos y 13 tuyos. La nueva distribución de los fondos sucede justo cuando el canal se cierra. Como habrás advertido, estas son operaciones fuera de la cadena de bloques, off-chain en inglés, como todas las que se hacen en la Lightning Network, pero cuando el canal se cierra, las operaciones son incluidas en un bloque. Además de la rapidez, estas características permiten la seguridad y el anonimato de las transacciones, porque al hacerse fuera de la red BTC siguen siendo irrastreables. Pero además, el uso de contratos inteligentes hace que las transacciones sean aún más seguras, porque ninguna de las partes podrá usar transacciones viejas para engañar a la otra. Por otra parte, hay un rasgo de los canales de pago que es excelente para tu negocio, porque está bien abrir canales de pago entre dos personas, pero para una tienda es mucho mejor hacerlo de forma que alcance a todos los clientes. Lightning Network permite esta hazaña mediante la conexión de diferentes canales de pago. De una forma bastante cooperativa, estas conexiones solo requieren de un usuario común entre diferentes canales de pago. Dentro de esta red de canales de pago, unos algoritmos identifican la conexión más corta entre usuarios comunes para hacer más rápidas las transferencias. A esta característica colaborativa se suma una diferencia importante con respecto a la red BTC, y es que en la BTC Lightning Network, mientras más usuarios generan canales de pago, la red es más eficiente, aumentando así su escalabilidad. Aparte de mejorar la red BTC, la Lightning Network permite hacer dinero. Ahora vamos a ver cómo. ¿Cómo ganar dinero con Lightning Network? Hay varias maneras. La mejor es operar un nodo de la red, lo que en inglés se denomina Lightning Node. Aunque al mismo tiempo no te hará rico con ella, porque se trata en realidad de una pequeña recompensa por prestar un servicio a la red. Este mecanismo funciona así. El nodo permite a los usuarios establecer canales de pago a través de la red. Luego, quien opera el canal es recompensado con una pequeña tasa por cada transacción. Esta es una forma de generar ingresos pasivos con criptomonedas en general, ya que en realidad la Lightning Network no solo funciona con bitcoins, sino también con otras criptos. Ahora veamos otras formas de hacer dinero con la Lightning Network. Tal vez la forma más fácil y amigable es abrir una cuenta en tipping.me para recibir propinas en redes sociales a través de la Lightning Network. Esta forma se popularizó en Twitter cuando Jack Dorsey la apoyó hace un tiempo. Otra de las maneras de hacer dinero en LN es crear contenido en la plataforma iAlls, la cual permite a sus usuarios recibir micropagos a través de Lightning Network por ese contenido. iAlls está en sus inicios, por lo que todavía no tiene una gran base de usuarios como para ganar una cantidad importante. Sin embargo, es una buena plataforma para que te ganes unos satoshis en cualquier parte del mundo. Parecida a la anterior, también está la opción de subir videos a la plataforma LightTube, que paga con bitcoins, usualmente 100 satoshis, a través de LN. También podrías vender tus datos por medio de la aplicación tracking.me, que gestiona sus pagos a través de Lightning Network. Así, si el Big Tech quiere tus datos para hacer minería, al menos pagará por ellos. ¿Y qué hay al respecto de vender fotos? Pues puedes hacerlo por medio de Bitcoin for Photos, que usa Bitcoin Lightning Network para que sus usuarios vendan y compren sus imágenes. Como Bitcoin for Photos no cobra nada por las transacciones, los usuarios ganan íntegramente lo que se pague por sus fotos. Ahora un poquito más de trabajo. Puedes hacer microtrabajos gestionados a través de plataformas como MicroLancer, AirSats o PaidApp, que pagan con satoshis mediante Lightning Network. Algunos de estos microtrabajos consisten en calificar aplicaciones, así que tampoco exigen mucho esfuerzo. Aunque no te pagaran con millones de ellos, esta es una forma de empezar a acumular lentamente satoshis, sin importar el lugar del mundo en el que te encuentres. A pesar de que te hemos ofrecido 7 formas de hacer dinero con Lightning Network, lo cierto es que todavía estas son limitadas. Sin embargo, a medida que la red crezca, aparecerán más oportunidades y posiblemente mejor remuneración, y estaremos aquí para contarte. La Lightning Network es una red redundante que mejora la red BTC, haciéndola más rápida y reduciendo de forma significativa las comisiones por cada transacción. Pero además abre un nuevo ecosistema para generar ingresos pasivos. Aún es incipiente, no obstante, a medida que la economía Lightning prueba su viabilidad, las oportunidades de hacer dinero también se expandirán. Con ello, las criptomonedas no solo serán un medio de pago más eficaz, con el que por fin podrás comprar una cerveza en el bar de la esquina, sino que aumentarán las formas con las que la gente hace dinero gracias a ellas. Definitivamente, obtener lo mejor de las criptomonedas exige que estudies la tecnología detrás de ellas. Ya no es tan sencillo como echar a andar una mina y luego cobrar la recompensa. No te quedes allí. Intenta explorar el ecosistema que la Lightning Network nos abre. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaentransforma.com diagonal clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan qué es la Bitcoin Lightning Network, qué aporta al Bitcoin y lo más importante, cómo hacer dinero con ella. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.